Ah, no, no, no Dime dónde espanta, enemigo, ah, ah Es difícil igualar, ah, ah Ellas no pueden jalar panca, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ninguno está puesto pa' mí, yo estoy pa' ellos Yo sí que los estrellos Pégate el sello, downline, music, el palacio Move, we're more ready, tú lo sabes, controlándolos Enemigos controlándolos Ellas no pueden, no pueden, tú lo sabes que Me lo llevo, me lo llevo, yeah, me lo llevé No intro, no intro 3, no intro 3 Yeah, me lo llevo, yeah Tú lo sabes, llamo chicas que yo los voy a dar Tira en tren, no puede conmigo Ha, 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 ha